Hace un rato tiene que ver con un hecho que ocurrió el fin de semana también donde una joven aparentemente recibe un impacto en su rostro producto de una piedra que creen o estiman ellos que sería raíz de un ondazo. Romina es la mamá de la chica y está en línea con nosotros a través de tu radio. ¿Qué tal, Romina? ¿Romina? Ahí vamos a recuperar la comunicación con Romina para que nos pueda contar realmente cómo ocurrieron los hechos, cómo fue la circunstancia que termina con esta historia que yo les adelantaba hace un ratito. Varadero Tours informa a sus clientes los horarios con motivo del fin de semana largo. Servicio Varadero Capital, hoy a las 11 de la mañana, es el próximo. Mañana martes 16 y 19 horas. Y desde Capital a Varadero hoy lunes 13 y 16.30, mañana martes 20 y 22 horas. Por consultas y reservas, 481-050-489-58 o en nuestras oficinas de Bustamante, 1.795. Hogar mis no, no los esperas con la calidez de un hogar donde la comodidad, la higiene, la alimentación y la atención es prioridad. Estadías temporarias y mensuales, sin límites de horarios para visitas. Consultas al 15 30 14 35 o al 48 42 77 o 48 47 64. Hogar pensionados mis no, no los esperan Líneo Pineiro 228. Ahora sí, recuperamos la comunicación con Romina. Romina, buen día. Sí. Gracias por habernos atendido. ¿Romina? Sí. ¿Me escuchás? Sí, sí, dale, dale. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por habernos atendido. Un abrazo a ustedes, sí. A ver, contame, ¿qué fue lo que le pasó a tu hija? Ah, mi hija, bueno, el viernes a la noche le... No sé si le tiraron un cascote, una bola de goma, no sé, en la frente. Le hicieron un desastre. Ahora sí, tiene el hinchado. Qué barba. Sí, le tiraron, no sé si fue un cascote, una bola de goma. ¿A dónde fue, Romina? Creo que fue en... En la rotonda. No sé si, la verdad que no sé, ni te digo, porque estaba con el novio y yo no sé ni ni lo que pasó, no sé si fue un cascote, una bola de goma. ¿Ella que estaba circulando en moto con el novio? Sí, sí, estaba arriba de la moto con el novio. ¿Y de golpe siente el impacto? Sí, de golpe ella siente golpe en la cabeza. No sé qué, ella no sabe qué es lo que fue. ¿O un hondazo, por ejemplo? Sí. ¿Y había mucha gente? ¿Ese horario en la rotonda? ¿Qué te dijo? Mirá, la verdad que no sé, mi hija no me supo explicar bien. Yo cuando fui al hospital estaba arriba de la camisa, pero estaba bien ella. Pero ella no sé, no sé. O sea, no se explica cómo fue el hecho, digamos. Ella estaba sentada en la moto y de golpe... Sí, de golpe le tiraron y no sé, no... O sea, no sabe ni de dónde vino ni qué... Por eso, no sé ni quién fue, no sé ni de... Qué bárbaro. Qué bárbaro, la verdad. No sé, ni yo sé qué es lo que le tiraron a mi hija. ¿Qué te dijeron los médicos? Y cuando yo entré en el clínico me dijo que, mirá, tu hija la sacó barata. Le podrían haber pegado en la sien, madre. La sacó re barata. No sé, para ellos dice que fue una bala de goma. Para ellos. Ajá. Así me decían ahí, el clínico. Digo, bueno. ¿Tiene algún orificio o algo en el rostro que sea visible, digamos, algún agujero o algo que ustedes hayan visto? Eh, el clínico me mostró la placa y tenía, sí, bastante, sí. Ajá. Le dieron bastante en la cabeza, sí, en la frente. Ahora es una cosa increíble, digo, que no puedan estar... No, el abierto tenía, sí. Fue profundo, sí, 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 tenía re profundo. Que digo, que es increíble que no puedan estar ni siquiera, digamos, charlando en ningún lugar. Sí, la verdad que... ¿Ella suele ir siempre, digamos, más habitualmente ahí? Eh, sí. Ajá. Sí. ¿Y nunca le había pasado algo así? No, nunca le pasó nada a ella. ¿Tampoco alguien que los haya...? Ella le tiraron, pero ella no sabe ni qué fue, no sé si fue, te digo, te cuento de vuelta, un cascote, una bala de goma. Ella no sabe nada qué es lo que le tiraron en la cabeza a mi hija. ¿Y ella siente el impacto? Siente el impacto y no sabe más nada. O sea, ¿qué es lo que fue? ¿Se desvaneció o algo, Romina? Eh, supuestamente el novio me dijo que no, llegó bien al hospital. Ajá. La tuvieron un dato de vista, le iba la camisa, después la cosiéndola. Estuvieron de las 3 de la mañana hasta las 4 de la mañana cosiéndola. Qué barato. Porque era bastante profundo. Claro. Lo que tenía mi hija en la cabeza. Y no afectó la vista, digamos. No, no afectó la vista. Llegó un poquitito, casi le rosa a la 100. Faltó un poquitito. Ellos cuando estaban ahí, ¿no vio si había alguna pelea o si alguien les dijo algo? La verdad que no, no vieron nada ellos. Ellos iban con la moto y mi hija sintió que le tiraron algo, pero mi hija no sabe lo que fue. Porque en ese momento... No sé. Qué bárbaro. Me imagino el susto para ella, ¿no? Sí, imagínate. Llegó toda llena de sangre al hospital, toda la cara, toda... Yo no la vi, después fui yo. ¿Y cuando a vos te avisan, qué te comentan, Romina? No, acá me vino a buscar el novio, me vino a buscar y me llevó para allá al hospital. No, el clínico me dijo así, la sacó re barata a tu hija, madre. Ahora le vamos a hacer una plaquita a ver si no tiene perforado algún huesito. Pero no, las placas le salieron bien. ¿Y tiene que hacer algún reposo? Sí, 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 sí. Tiene tres puntos, pero fue profundo, era profundo lo que tenía mi hija. Ahora, vos fijate en lo que termina, que podría haber sido esto algo... Casi me maté a mi hija porque le tocan, se me rocian las 100, chau. Qué bárbaro. Más o menos a qué hora fue esto, Romina? Sí, pará, esto fue a la... creo que a la 1 y pico. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Te agradezco mucho que nos hayas atendido, ¿eh? No, no, gracias a ustedes. Y que se recupere pronto tu hija. Dale, gracias a ustedes. Gracias, ¿eh? No, no, gracias. Pero fíjense el grado de hasta... Qué sé yo, no sé, imprudencia, locura, no sé cómo llamarlo. Porque imagínate que la chica estaba sentada con el novio en la rotonda y que de golpe y porrazo le aparezca algo que no saben qué es, le termina pegando y lo descubre porque le genera... Obviamente uno al tacto siempre tiene... Digamos, es una parte de nuestros sentidos. Digo, vos si te golpeaste, te golpean, te rosa algo, automáticamente lo vas a notar. Es lo que la chica nota. Me cuentan también, extraoficialmente, que otro de los relatos que la joven también hace, es que se toca la cara, se mira la mano y se encuentra con que en la mano había sangre. Automáticamente su pareja, su novio, la lleva al hospital y es así. Fíjense lo que le dijo el médico a la madre, ¿no? Le dijo, la sacó barata, porque unos centímetros más el impacto y podría haberle provocado la muerte. Realmente una cosa increíble, no se puede creer. Le pasó este fin de semana a esta joven y allí estaba su mamá contándonos los detalles a través de la radio. Continuemos, Lour. Cine y Baila organiza el Centro de Jubilados Refineros.